Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Mucha rabia tiene que dar cuando en una partida te pasa lo que le ocurrió a Jeffrey Sion contra el más rápido del oeste. No os cuento, no os quiero adelantar nada, porque es increíble lo que pasa. Bien, vamos a poner por aquí la interfaz. Vemos a Jeffrey Sion con piezas blancas. Juega con una apertura inglesa con C4. Le responde al otro lado del tablero con el fianchetto Hikaru Nakamura con G6. D4, alfil G7, E4. Estamos en una defensa moderna D6, caballo C3. Y aquí juegan con A6 las negras. Deciros que caballo F6 en la variante principal, transponiendo a una india de rey tras caballo F3 y en roque corto, posición principal de la defensa india de rey. Sin embargo, Nakamura empieza a salir de los caminos más trillados jugando con A6. Aquí la partida continuó con H4. Jeffrey Sion también lanza el peón del flanco de rey hacia el fianchetto, hacia el hipotético enroque de Nakamura. Caballo F6, desarrollan piezas las negras y ya tienen preparado el enroque. Alfil E2, desarrollando piezas. H5, parando cualquier avance de peón en la columna H para poder enrocar y para que el rey esté bien seguro. Caballo F3, los dos jugadores en este momento tienen preparados los enroques. Sin embargo, de momento no ponen bajo seguridad a su rey, sino que empiezan a desarrollar su juego. Ikaru Nakamura empieza a desarrollar el flanco de dama. Lleva el alfil a G4. Alfil E3 también desarrollando Jeffrey, la última pieza menor. Y caballo FD7, dejando paso al alfil por la gran diagonal. Aquí la blanca mete el caballo a G5, deja enfrentado Jeffrey Sion los alfiles, se miran con cara de pocos amigos y ahora se cambian. Alfil por E2, dama por E2 y C5 atacando el centro, que para eso han abierto la diagonal al pedazo de alfil. Aquí siguió la partida avanzando con D5 y Nakamura mete el caballito en la casilla que acaba de dejar sin defender el peón. Bien, F3 sigue Jeffrey, caballo BD7, Nakamura ya desarrolla su última pieza menor y los dos protegen al rey en este momento. Con sendos enroques. Aquí torre FC1, parece que el ataque va a venir por parte de las blancas con B5 y abriendo seguramente la columna C en algún momento. O A3, B5. Y aquí pues dama A5. También la dama sale al ruedo a jugar, A3 preparando B5. Y aquí pues también preparan B5 en algún momento las negras. Alfil de E2 por parte de Jeffrey que toca a la dama de Nakamura. Las negras juegan con B5 y ahora aquí se jugó C por B5. Fijaos que caballo por B5 parece que está ganando un peón porque ataca a la dama. El caballo está protegido. Sin embargo, las negras quedan en una muy buena posición tras dama A4. El caballo sigue atacado. Y si te vas ahora, pues viene la captura de este peón recuperando a las negras su peón y además atacando por la columna B el peón de B2. Y las negras parece que están mejor en esta posición. Entonces captura con el peón con C por B. A por B la columna se queda abierta para negras. Y aquí lo que hace Jeffrey Sion es retroceder este caballo para coger impulso por la casilla E3 a la vez que ataca a la dama de Hikaru Nakamura. B4 impidiendo el ataque. Y aquí juegan caballo F2. Desarrollan el caballito por F2 las blancas. Quizás quieran venir a D3 para enfrentar el caballo de Nakamura. A por B4 en este momento, pues... ¿Qué pasa? Que las negras, a pesar de que tienen tocada la dama, pues pueden cambiarla por las dos torres. Y quedan en una buena posición. Dama por A1, torre por A1 y torre por A1. Y las negras también con dos torres por dama y una torre ya dando rayo X a ese rey. No se juega de esta manera, sino que en vez de A por B, como os digo, juegan caballo F2. La partida siguió con dama de 8. Ahora sí apartan la dama de la mirada del alfil. A por B4, se quedan las torres mirándose y se cambian. Torre por A1, torre por A1 y C por B. Bien, tras torre A7, Jeffrey logra meter una torre en séptima. Se jugó caballo C5 y ahora alfil E3 mirando a ese caballo en algún momento. Igual quieren eliminarlo las blancas. Fijaos que las blancas tienen también un caballo lechuguero y no creamos que ese caballo no es peligroso. Tiene bastante peligro porque está controlando la salida del rey y también está tocando el punto F7, que siempre puede ser un punto sensible. Caballo de 7, jugaron las negras. Y F4, Jeffrey se lanza con el feón al ataque. Torre A8, enfrentando las torres. Hay que eliminar la torre en séptima. Torre por A8 y dama por A8. Bien, aquí caballo D1. Fijaos que el alfil mira a este peón. Puede venir un dama A1 tocándolo otra vez, solo defendido por la dama blanca. Por lo tanto, lo defienden con caballo D1 y se oponen también a los rayos X en parte. Tras caballo D1, se jugó dama A1. No hay jaque porque el caballo se ha puesto en medio. El peón de B2 queda sólidamente defendido. Del ataque. Y ahora rey H2. Fijaos que Jeffrey Sion aquí ya está apurado de tiempo y juega, digamos, de una manera rápida. En cambio, Hikaru Nakamura está más relajado con 51 segundos en el reloj. Pero lo que va a pasar va a ser increíble. Porque aquí se jugó dama B1 tocando el peón de E4. Y ahora Jeffrey lo que hace es elimina un atacante de ese peón y a la vez lo vuelve a defender para que no corra peligro. La cuestión es que hace alfil XC5. Y aquí Nakamura tuvo mucha suerte porque en este momento capturó con caballo, que es un error, pero un error muy gordo. Y tuvo mucha suerte. Debía de haber capturado con el peón de DxC5. Y la variante que os voy a enseñar ahora después no se daría en el tablero. Tampoco se dio porque ya os lo explicaré. DxC5 vendría dama B5 a pesar de que el caballo está tocado. El caballo se va a F6 y defiende muy bien el punto de E8. Por lo tanto, las negras se defenderían bien. Caballo E5 atacando al caballo. Por ejemplo, caballo G4 jaque. Rey G3 y alfil F8. Y la dama no tiene nada que hacer contra el rey de las negras. Sin embargo, no se jugó de esta manera. Sino que Nakamura capturó con el caballito. Caballo por C5. Y realmente esto es un error muy gordo. Pero las blancas aquí en este momento perdieron por tiempo. Cuando tenían mate en 5, las blancas le daban a Jikaru Nakamura mate en 5. Sin embargo, no pudieron porque se le cayó la bandera. Tiene que dar mucha rabia cuando estás prácticamente por ganar el martes de titulado por la noche. Como le pasó a Jeffrey Sion. Está jugando con el más rápido del oeste. Que tiene 3.225 punto a elo. Una barbaridad. Y le tienes un mate en 5 y no se lo puedes dar. Fijaos qué pasaba aquí. Que dama B5 era ganadora. Pero Jeffrey Sion no pudo ejecutar este mate. No solo es que amenace el peón. Que no. Que es que está amenazando mate por la última. Y no hay manera de evitarlo. Si pones el caballo, te lo zampan. Y luego sigues con la misma posición. Por ejemplo, la posición igual que si te comes el caballito de D1. Vendría mate brutal con dama E8 jaque. Fijaos que el rey no se puede escapar por el caballo lechuguero. Y una vez te cubras con alfil, la dama pasa. Dama por F7. Fijaros si es peligroso un caballo de estas características. Y tras rey H8, te puedes comer al alfil con mate. O puedes dar directamente mate con dama H7. Un jaque mate muy bonito que se le escapó a Sion. Y podía haber ganado el martes de título de tu lado. Lo ganó Hikaru Nakamura. Gracias a que es muy rápido y siempre se queda con muchísimo tiempo en el reloj. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo. Estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También mis redes sociales y nada más. Por aquí te dejo otro par de vídeos que sé que te van a gustar. Un gran saludo para todos amigos.